Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esta Bocas Mía. Qué bueno, L, tenerte hoy por aquí. Muchas gracias. ¿Vieron el videito? Es un video que la propia unidad de comunicación de Ministerio de Interior está haciendo circular. Es un video que muestra cómo una persona rompe un vidrio de un auto para intentar robar algo. Lo bueno acá para rescatar es que, a ver, te demuestra que las cámaras de vigilancia efectivamente sirven. Y sobre todo sirve la coordinación con la policía porque el patrullero inmediatamente llega y lo detienen. O sea que mientras está ocurriendo el intento de robo, los visualizadores de las cámaras llaman al patrullero y el patrullero de la zona que estaba aparece en el acto. Lo detienen. Primero vamos a mirar el video juntos y después seguimos. A ver, director, por favor. En el barrio La Unión, los visualizadores del centro de comando de Ciudad Vieja detectaron a un hombre que intentaba robar en el interior de un auto. Mientras el joven rompía uno de los vidrios del vehículo, los visualizadores alertaron a los policías que patrullaban la zona. Una vez detenido, el joven de 21 años negó los hechos sin saber que todo había quedado registrado por las cámaras de videovigilancia instaladas en La Unión. Una vez puesto a disposición de la justicia, el juez determinó libertad y archivo. Bueno, entonces, libertad y archivo. Es tremendo. Un hombre que además, según comunica Unicom, tiene antecedentes. Ya. Yo creo que Graciela dijo algo... ¿Cuál es el mensaje? A ver, al margen de lo que puede llegar a ser esto una pulseada entre a ver cómo, de quién es la culpa, de quién es la responsabilidad de la inseguridad general, porque eso es una patada a la justicia, está clarísimo. Al margen de eso, alguien nos puede explicar... La policía lo agarra. La policía lo agarra, ¿no? La policía se... Al contrario, si hay alguien que merece el chapó acá, es el proceder de la policía. Que alguien explique cómo se puede resolver esto. Es simple. Legalmente es una tentativa de hurto y por ende es escarcelable. Como fue tentativa porque... Archivo, ¿eh? Sí, claro, porque no logró hacerse de nada, se entiende que, bueno, que se vaya. Es un criterio. Es un crimen de poca... No maten al mensajero, por Dios. No, 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 pero la... Yo me remito a la ley. La ley es clara. Es tentativa de hurto, el hurto en la punta baja. Y es escarcelable, la tentativa es menos, por ende se va y se archiva. Está. Es decir, ¿no queda ningún antecedente? La anotación le queda. La anotación policial. Anotación policial, sí. ¿Y si tenés un antecedente y no importa? Si tenés antes el caso de hurto. ¿No se calcula distinto? No, depende del criterio del juez y depende, si el señor venía cometiendo una serie de hurtos o tentativas de hurtos, no, no se tiene en cuenta. Bien, entonces, el mensaje sería, gracias por participar, seguí intentando. Seguir rompiendo la propiedad privada. ¿Cuál sería el mensaje? Y volvemos, no, el mensaje es que el delito no adquiere la relevancia suficiente para que se ponga en juego la maquinaria judicial. Ojo, no lo digo yo, lo dice la ley. Por favor, no maten al mensajero. Yo no te mato a vos, ¿entendí? Pero me gustaría pegarle un poquito a la ley, entonces. Sí, peguen, peguen. O sea que el mensaje no es ese, el mensaje es podés romper un bien de otro porque no pasa nada. Entonces, bueno, ¿qué vamos? Yo quiero aplaudir al Ministerio del Interior por esta iniciativa de comunicación. Creo que, me acaba de informar Eleonora que este sistema ya lleva años. No sé si años, pero un año y años. Yo lo desconocía, está muy bueno. Está buenísimo. Pero, ¿qué es lo que no sabías que se lleva tiempo ya? Este sistema de... ¿De las cámaras de vigilancia? No, difundir lo que muestran las cámaras, difundir cómo se hacen este tipo de hurtos y cómo se agarra a los ladrones. Me parece interesante y, claro, a uno le queda esa ansiedad de decir, como dice Graciela, rompe que está todo bien. Ahora, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Es muy importante con la policía. Echa la explicación legal, que yo creo que es clara la explicación legal, lo que falta aquí, me parece, es, digamos, interpretar el hecho y el alcance de la ley en un contexto determinado. Yo estoy seguro que si esto ocurría en una localidad tranquila del interior del país donde este tipo de episodios son infrecuentes o muy raros, estoy seguro que esa persona era procesada con prisión, estoy seguro, porque el impacto social era tan grande que obligaba al juez en una localidad pequeña por la presión social a ponerlo preso. En Montevideo, donde estas cosas suceden decenas o centenas de veces por día porque basta caminar por cualquier calle de Montevideo en todas las veledas, las veledas ya están alfombradas, tapizadas de vidrios hechos añicos, cualquier calle en cualquier barrio. O sea, esto que vemos hoy sucede todos los días centenarias de veces por día. Si fueran a poner... ¿Y cómo no va a seguir sucediendo si en realidad no pasa nada? Victoria, pero si pusieran presos a todos los que rompen vidrios y no llegan a robar nada, que debería ser la consecuencia, las cárceles ya directamente no dan abasto ahora. Imagínate qué pasaría en las cárceles necesariamente. Bueno, ¿y entonces de qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Caminando en su casa. Permítanme algo en el medio, no se olviden que cuando le preguntan el hombre, además al tupé, de negarlo. No, dejame decir algo. Mentir tampoco es nada. Déjame decir algo. Yo creo, y a ver, no lo creo yo, lo creyeron quienes hicieron las leyes, que en la tentativa de hurto en determinado grado puede ser excarcelable y me parece en cierto modo correcto por la superinflación de población carcelaria y que en estos casos me parece que otro tipo de sanción debe ser aplicable. por eso digo, entregarse e irte caminando hay muchas alternativas. cuando en Uruguay vamos a empezar a aplicar otro tipo de sanciones alternativas, no solamente en estos casos donde no hubo sanción, sino en otros casos donde a veces hay sanción y tal vez la sanción no sea lo correcto o no sea lo que hace que esta persona no vuelva a delinquir o no vuelva a hacerlo porque realmente la pena que tenga que cumplir sea un poco más generadora de este tipo de rehabilitación o por lo menos de llamarte la acción. Sí, o cambio de actitud, de reconocimiento. Entonces, me parece que lo que se debería... Señores, señores, por favor, no se escucha. No vengo, no vengo. Dale, dale, dale. Entonces, este... No, entonces lo que me parece es que no solamente para este caso sino para un montón de otros casos la justicia debería ponerse las pilas con lo que son las penas alternativas que muchas veces no lo hace porque la población ante cualquier pena alternativa que se dicte empieza a reclamar cárcel y eso es la verdad de la justicia. Pero, ¿cómo se aplica la pena alternativa? Estamos aburridos de conocer sentencias que obligan a una persona que, por ejemplo, agredió a su pareja, a su compañera o lo que fuera, a su esposa, se le impone una determinada pena que no es de prisión, que es de alejarse, digamos, no tomar... tomar distancia física, se viola impunemente y la termina matando. Entonces, ¿de qué manera ese tipo de medidas que buscan, digamos, evitar la prisión y cambiarla por algo sustitutivo, ¿quién verifica que se aplique efectivamente? Porque no alcanza con decir, ah, qué lindo, no llenamos las cárceles y después, ¿quién supervisa la aplicación de esa pena? No hay que aplicar las penas... En el caso de violencia de género hay que ser muchísimo más duro, eso no hay ningún tipo de dudas y no se puede violar ni las restricciones ni nada, yo no estoy metiendo para dentro de la bolsa las penas... Separemos las áreas de la zona del ténero con las penas alternativas, estoy hablando de las penas alternativas en general, no estoy hablando solamente para casos de violencia de género donde ahí se debería ser súper estricto con todo tipo de pene de restricción. Dejemos afuera y no hagamos razonamientos para manipular. ¿En qué quedamos? ¿Penas alternativas sí o no? ¿En qué quedamos? ¿Penas alternativas sí o no? A gusto tuyo. A gusto tuyo. No, a gusto mío no. Penas alternativas y que quede definido que la violencia de género las penas alternativas tienen que ser controladas y vigiladas. Esto acá no llegó a la pena alternativa porque se liquidó antes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú vas al juzgado de penal que está de turno tienen casos de mucho más peso entonces como que esto queda como algo menor y se saca para afuera ¿por qué? Porque el poner en movimiento todo el sistema penal tiene un insume tiempo y recursos que no hay entonces como que los casos tan chiquitos a ver, yo sé que no es chiquito para el doño del auto pero a ver, me lo logro explicar la gente que trabaja en eso puede entender que esto es un caso menor por ende para afuera. Para la pena alternativa significaría que se diligenció la prueba se entendió que sí y se marca. Ahora, cuando vos pedís pena alternativa hay un problema ¿quién la sigue? ¿Quién la ejecuta? ¿Quién la controla? Ahí hay otro problema. Pero las cosas hay que ponerlas en práctica y que alguien lo haga. Pero al margen, pero al margen, a ver, me permiten una pregunta. Al margen de que se sabe que hoy falta recurso humano para poder hacer la supervisión justamente de las medidas alternativas a la prisión que tienen que ver desde un trabajo comunitario a presentarse en comisaría lo que fuere, ¿no? Lo que sea. hay algo que es el mensaje que llega a la sociedad, ¿no? Es lo mismo aún sabiendo que nadie va a terminar cumpliendo a rajatabla la pena alternativa. Es lo mismo un liberado y archívese a un que cumpla la pena comunitaria. El mensaje en definitiva ¿cuál es? El hombre rompió un vidrio para robar, no encontró nada, no le pasó nada. ¿sabés cuál es la diferencia? La diferencia es muy sencilla. La diferencia es muy sencilla. Si el juez hubiera sabido que esto iba a salir por la televisión, que dos millones de personas iban a estar hablando y viendo esto, si hubiera advertido, hubiera intuido que esto se iba a conocer, yo te puedo asegurar que lo ponía preso. Porque el escándalo que hay hoy por este episodio pequeño es inmenso. Si él hubiera sabido que esto iba a salir por la televisión, lo pone preso, te pongo la firma. Nada de lo que están diciendo huele a justicia, perdonen. Están hablando de la presión pública, están hablando de recursos económicos para el gestión y los pensamientos. ¿Y para qué mandaron el video? ¿Y para qué el Ministerio del Interior mandó el video? ¿Y para qué el Ministerio del Interior mandó el video? Para hacer presión sobre la justicia, claramente, si no, no hubiera mandado nada. Está muy bien que el Ministerio del Interior muestre que hace su trabajo. A mí me parece muy bien. Ahora, ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué logra esto? Que este señor que pasó y se fue, después de que estuvieron toda la mañana los policías aprensores esperando para que el juez lo recibiera y pasara esto, sale el señor, va a la comisaría ¿viste? Acá estoy. Entonces, ¿qué es lo que logran que la policía se desmotive? Porque eso sí pasa y es real. El policía que es oficial aprensor se tiene que comer toda la mañana en el centro de instrucción criminal esperando a declarar el testimonio. Sí, sí, pero ¿sabés lo que pasa? Es sumamente frustrante que después quede libre por una consideración de es de poca monta. Pero bueno, es otra cosa. Pero sí, no tiene a la justicia. Pero en este caso aunque no hubiese habido denuncia, hay una actuación de hecho judicial porque la policía lleva el caso a la justicia. O sea, lo detiene y lo agarró y fragante con la cámara. Es una policía que va y dice mirá lo que te agarré. Está bueno. Tú sabes que este formato de comunicación que propone el Ministerio del Interior estaría muy bueno que lo copiaran otras dependencias del Estado que todos nos den este tipo de informes objetivos de lo que están haciendo de la eficiencia con que están trabajando y de los obstáculos que reciben de otras áreas del Estado. Pero tendría que ser parejo para todos los casos porque hoy vemos este señor que rompió y qué pasó el otro día con la zonada el 18 de julio que destrozaron todo el 18 de julio se filmó todo y ¿dónde está el video? ¿dónde está el video? No pasó nada. A 40 metros de la jefatura de policía de Montevideo destrozaron el 18 de julio. Entonces sería bueno que lo pasaran en todos los delitos. No solamente en este muchacho que fue a robar el auto. De acuerdo. Bien. ¿Y esto qué? Pasará. Esta suerte de indignación pasará. Pero pasa todo el tiempo. Como pasó lo de las pedreras. Señoras y señores, si hay algo que no pasó. La indignación me parece que no sé, yo me indignaría. Por supuesto que estas cosas me parece que están mal. Creo que hay que corregirlas. Creo que hay que buscar el camino para que estas cosas no sigan sucediendo y que cada uno pueda cumplir su rol y ese rol sea respetado. El trabajo de la policía sea respetado por la justicia. El trabajo de la justicia sea respetado por la ciudadanía. Pero la verdad que para indignarme prefiero indignarme por cosas más grandes. Hay que indignarse por estas cosas. No es el episodio en sí. El tema es que este episodio en el contexto en el que estamos viviendo genera cosas mucho más grandes de lo que generaría aisladamente. Por eso usé esa palabra. Vamos a ir a un móvil en este momento. A ver chicos, por favor. Porque quien estuvo viviendo también un suplicio. Ella como tantas otras historias de familias de víctimas de delincuencia en este momento. Bueno, vamos a un móvil con Tania en este momento que está con la madre de Diana Yeye. Finalmente aparecieron. Hay un procesado. Vamos a tratar de tener la información al detalle lo más posible. Tania, gracias por estar allí. Hola Victoria, buenas tardes. Efectivamente, como tú decías, en realidad hay la información que manejamos es que son dos los procesados. De todos modos te cuento. Hablamos de la causa Juan Gómez durante la mañana de hoy y hace un poco rato nada más y él nos confirmó que en realidad el juez Huberto Álvarez desestimó el pedido de Gómez de procesar de procesar a las personas que estaban detenidas tres hombres y una mujer y el fiscal si la mujer quedó libre enseguida los hombres quedaron y el fiscal Gómez había pedido que se dictaminara un procesamiento por homicidio muy especialmente agravado sí exactamente con prisión por homicidio muy especialmente violación que era otro delito porque aparentemente esta persona tenía un delito anterior de violación es una persona de 19 años que tenía antecedentes penales y por privación de libertad finalmente Álvarez como decíamos decidió desestimar decidió muy especialmente agravado que tiene una pena máxima de prisión de 30 años que era el caso de Pablo Goncalves esa era la pena máxima el juez decidió desestimar esto y procesó hay un procesamiento en curso que es por encubrimiento de una de las personas y por coautoría a otra persona un segundo individuo esta noticia que acaba también de recibir María que es la mamá ¿y el autor quién es? tenés un coautor uno que encubre y el autor eso es exactamente eso es lo que ahora lo que el juez dictaminó es que las pruebas recabadas no eran suficientes como para poder procesar a esta persona como autor del hecho o sea el autor material del hecho si como coautor y la otra persona por encubrimiento es decir que tiene información sobre el caso pero no había confesado esta persona que fue procesada el único procesamiento con prisión que hay por el momento o dos como decís tú ¿no había uno que había confesado? en principio sí pero bueno la información que manejamos ahora es que justamente el juez desestimó como que las pruebas no eran suficientes y esto es lo que le acaban de informar a María la mamá de Diana este verdad claramente no lo tomó no lo tomó bien está muy triste queremos este la primera pregunta que queremos hacerle es cómo cómo te tomó esta noticia María obviamente no lo esperaban obviamente y perdón quiero tirar este dato también este fallo obviamente se va a apelar por parte de la fiscalía hay cinco días hábiles para apelar este fallo el tema es que entramos en feria judicial el primero de julio así que en realidad de estos cinco días hábiles quedarían tres así que bueno esperemos que se pueda apelar rápidamente obviamente el doctor Federico Barrera que es quien está a cargo de este caso ya está también reunido con el fiscal tratando de bueno llevar a cabo la apelación María ¿cómo están tomando este fallo judicial? recién recién nos acabamos de enterar y un desastre es un desastre y yo no apruebo este fallo no no el fallo que el juez porque hubo una persona que se hizo cargo del asesinato de mi hija ahora la la procesan como autor otra persona como cómplice digo acá hay algo que está mal acá hay algo que está mal digo ¿qué es más el juez ¿qué es lo que más quiere el juez? no sé digo porque la fiscalía está presentando pruebas nuestro abogado Federico Barrera está presentando las pruebas no entiendo como me van a decir a mí que hay dos personas procesadas que todavía no sé ni siquiera los nombres digo que me han dicho que son vecinos míos digo que los he visto a diario no me doy cuenta quiénes son las personas y me salen con esto de que uno es coautor y el otro es cómplice digo a ver que Diana mi hija valía tan poco para el juez tan poco valía mi hija para que no se haga justicia como se tiene que hacer de veramente no entiendo la justicia no entiendo al juez no entiendo nada porque esta noticia me cayó con fría porque recién yo sé que a mi hija no me iban pero por lo menos que se ha dado una justicia digna para ella te das cuenta entonces Victoria tú que sos mamá digo qué es lo que tengo que hacer que alguien me diga qué es lo que hago digo porque felicitarnos a ver cuántos años le va a dar el juez cuántos años le va a otorgar al coautor y al cómplice en un par de años están libres salen por buen comportamiento por trabajos en la cárcel y siguen haciendo la misma rutina le digo y Dayana está muerta hay una sola realidad me la mataron y como todo es lo más cruel qué es lo que tengo que hacer María ustedes este dato que tú decís que es gente de aquí del barrio que los conocía a ustedes que conocía a Dayana ese dato dónde lo obtuvieron ese dato por intermedio de los medios el fiscal mismo nos dijo anoche nosotros estuvimos hablando con el fiscal fuimos al campo porque habían venido venía mi hijo y nos dijo mamá dice está lleno de policías en el campo está el fiscal dice me parece que está el juez allá salimos con mi esposo y con mi hijo y un vecino de al lado y justamente el fiscal nos dijo dice estamos a horas de aclarar el asesinato de su hija dice y como le dije al principio le doy la total certeza dice que esto se va a aclarar dice que el culpable va a pagar yo confié confié porque digo más allá de que ojo zona 4 ha trabajado espectacular digo porque tengo que reconocer las cosas que son injustas y las cosas que son justas digo zona 4 ha trabajado me han mantenido al tanto que yo he guardado información he ocultado información por pedido de ellos digo ha trabajado tanto como nuestro abogado Federico Barrera es un ejemplo porque se ha movilizado por todos lados digo yo esperaba otra cosa digo cuando ayer el fiscal nos dijo digo bueno lo único que nos falta son los nombres digo porque viví vivía con el con el asesino de mi hija alrededor que veía el entrar y el salir de mi casa el andar de mis hijos el ir y venir a estudiar a trabajar digo a esta altura no tengo no tengo nombres y a esta altura me voy a enterar de que uno es coautor y el otro es cómplice no sé estoy sin palabras estoy sin palabras me entró un dolor en el pecho con la noticia que me dieron te das cuenta porque más allá de que me arruinaron la vida a mí a mis hijos a mi familia digo hoy la justicia no está siendo justa digo no vamos a lograr nada con que 50 años digo pero que sea un proceso justo algo digno para Diana para que yo pueda ir como voy todos los sábados al cementerio y decirle hija se hizo justicia mirar a mi nieta la cara y decir hicimos justicia por mamá digo pero a esto le puedo llamar justicia a esto no le puedo llamar justicia no le puedo que el señor juez se ponga en mi lugar digo no le deseo a nadie que pase lo que yo paso pero digo que no se vuelva a repetir el caso de Diana digo si él tiene hijos por favor digo porque no solamente a las madres nos tiene que conmover tienen que haber padres también que se conmuevan porque hay padres que son jefes de familia digo y le digo señor juez se equivocó se equivocó y me hago cargo a lo que estoy diciendo se equivocó tomó una mala decisión digo tiene pruebas si hay que apelar vamos a apelar si faltan 3 días si faltan 10 pero yo quiero una justicia digna quiero una justicia digna digo no quiero que este caso quede la procesamos porque bueno tuvimos esas pequeñas pistas faltan muchas pistas todavía entonces que el señor juez tomen cuenta cada pista cada detalle cada cosa que el abogado le llegue cada cosa que son a 4 le entregue que por favor que haga que mire bien que haga uso de sus pensamientos digo no sé más que pedirle la verdad que estoy muy desilusionada estoy muy triste estoy con un dolor adentro estoy ahogada en mí misma tengo un ahogamiento en mí misma que no sé cómo no sé cómo voy a cómo voy a hacer porque pienso que voy a reventar de rato este porque no digo quisiera hacer justicia yo entonces digo yo quisiera hacer justicia digo aunque así esto puede ser una persona como buena por el daño que le hizo a mi hija y por monos no sé no no te preocupes entendemos que este momento la verdad este porque fue realmente 10 minutos antes de que empezara el programa que María recibió esta llamada de su cuñado que nosotros hablamos hoy con él realmente era una noticia que no esperaban sabemos porque las fuentes judiciales están necesitando más gente para declarar siguen investigando es una realidad nos decía Juan Gómez hoy ellos sigan dos días tratando de recabar más pruebas y dando más gente yo sé que no sirve de consuelo María pero quiero trasladarte lo que nos dijo el fiscal que están trabajando en el caso y que no se olviden de no es que quede acá ni con esta carátula ni con estos procesados únicamente el caso está abierto y se continúa investigando tratar eso de transmitir María eso es importante viste que acá no se terminó María te está escuchando Victoria no sé si tú querés hacerle una pregunta un abrazo enorme un abrazo enorme que me pongo en el lugar ese de madre que ella invoca viste y puedo entender cada una de tus palabras pero también me consta que tenés alrededor una familia divina por la cual tenés que estar derecha y sobre todo no perder la esperanza recordar que esto está abierto todavía María de verdad el caso está abierto no terminó acá esa esperanza de la justicia que tú entendés que sea digno para Dayana todavía puede tener lugar todos queremos creer eso exactamente todos queremos porque todos frente a cada uno de estos casos la suerte que corre la familia de la víctima es la suerte que corre cada uno de nosotros que nos puede pasar mañana también entonces estamos con vos María estamos con vos en esa esperanza de que esto se resuelva con un nivel de dignidad que te dé paz que se traduzca no como tú decís en 50 años de pena que se traduzca en una certeza de que va a haber una persona que va a cumplir su pena de privación de libertad con el tiempo suficiente para rehabilitarse y salir de ahí diferente y no le pase a otro eso es lo que queremos creer si exactamente Victoria y también más allá de los nombres también me pongo un poco en el lugar de María y es como esa incertidumbre de no entender o no saber el por qué por qué a Diana porque una chica que se levantaba a todos los días a las 4 y media de la mañana para ir a tomar el ómnibus para ir a trabajar esas son las preguntas que uno como madre repito me pongo en el lugar de María y es inespecial inentendible quiero agradecerles a todos los televidentes porque Diana era mamá de una nena muy chiquitita que tiene 19 meses hay un colectivo para poder colaborar quizás si está saliendo en pantalla es una cuenta de Habitat que es la 3798 instamos en esa oportunidad porque cualquier colaboración por mínimo que sea porque Diana era parte del sostén de esta familia entonces instamos a nuestros televidentes con lo que puedan colaborar también va a sumar para apoyar a esa nena que lamentablemente le arrebataron a la vida de su mamá María no sé si querés hacer algún otro comentario no quiero molestar más en este momento estoy indignada no me salen más palabras digo tengo una indignación muy grande digo ganas de hacer alguna locura sé que tengo una familia tengo mi marido mi nieta que me necesitan pero es horrible es muy triste esto que me está pasando es muy triste que esta justicia de este país sea tan así no encuentro palabras no encuentro consuelo no encuentro explicación porque hoy estaba levanté digo se va a aclarar al fin el caso de mi hija el asesino o los asesinos van a pagar van a tener su merecido digo vas a descansar en paz hoy le hablaba a la foto de mi hija y le decía vas a descansar en paz le digo porque si mamá no te pudo rescatar viva voy a hacer que por lo menos descanses en paz y te das cuenta que todavía es algo que no he podido cumplir porque siento que estoy fallando con mi hija le fallé en una instancia cuando no la pude encontrar no pude escuchar sus ruegos por mí y ahora siento que estoy fallando porque no puedo dar con el maldito asesino que debe estar burlándose de mí de mi familia como lo ha hecho hasta ahora riéndose y de repente saludándome es muy cruel es todo muy cruel es todo muy injusto y no entiendo no entiendo nada me da vueltas todo en la cabeza y no encuentro explicación no encuentro perdón Victoria no nada perdona que no tenemos nada que pueda consolarte el alma en este momento de verdad no tenemos nada más que ofrecerte desde aquí nuestro apoyo y no sé quienes tengan fe que puedan rezar y pedir que tengas paz en este momento porque yo sé que son palabras que decís en el momento de la indignación pero yo sé que que por amor a Dayana y al resto de tu familia tú no vas a hacer ninguna locura vas a vas a aguantar un poco más María vas a aguantar un poco más porque todavía el caso no está cerrado te mandamos un abrazo enorme exactamente Victoria sí muchas gracias nos despedimos desde aquí y bueno seguiremos este caso de cerca bien gracias es fácil decirlo ¿no? es fácil decirlo yo no sé qué iría en su lugar me queda una duda antes de ir a la pausa jurídica nada más si hay un coautor y hay un cómplice ¿sigue faltando el autor? sigue faltando el autor lo que pasa es que nadie está obligado a declarar en su contra hacemos una pausa y ya venimos ¡Gracias!